¡In the black lines! El herrero se entere de que estamos aquí de profesión De no sé qué, de no sé cuántos Que si Dios, que si miradas, que si lo que sea Y vamos a tirarlo a ver si nos hace un poco de caso Y nos ayudan, ¿vale? Aquí los señores que están tocando por ahí fuera Y a ver, estamos al lado del pescador, ¿por qué? Porque he venido y he dicho A ver, este pescador tiene una cara de mala hostia De que el herrero lo ha tenido que fallar algo Es que miradlo, está amargado, está amargado O sea, y tiene la pinta, es que encima está mirando para allá Para el herrero, tiene pinta de decir Con el palo este que tengo te lo voy a meter por el culo Y me voy a empezar a dar vueltas hasta que me dé esto lo que más falla O sea, es que tiene pinta, después lleva ahí la bolsa Para guardárselo todo, y para no volver a tirar más Porque para que se lo falle O sea, es que tiene una pinta de darle un palazo Un golpe de remo, ¡pum! En toda la cabeza Y nada, nos venimos aquí al lado del pescador Porque eso, yo también me siento así Con cara de estreñido, porque nuestro querido herrero A ver, el guerrero no Pero yo en mí mismo sí Porque el herrero es muy malo Es muy malo, no nos sube nada No nos sube nada, señores Estamos enseguida desde la tritonesa más nueve Que le subí a mi hermano Y bueno, hoy tenemos doce bendiciones Tenemos muchas ganas Como veis, no he cogido ni los colmillos Ni la pela roja, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que no la voy a necesitar Porque no me va a llegar ni a más ocho Ni de coña, ¿vale? Entonces, he cogido solo hasta aquí Y me lo he metido en el este de las bendiciones ¿Por qué? Pues bueno, es un nivel bajo No es mi personaje Ya sabemos que todo lo que sea mi personaje Tiene la suerte increíble de fallar todo Menuda suerte, señores Se la cambio a quien quiera Mira, este está pescando Y si no, venimos aquí a la de la que está pescando A hacer la compañía A ver A ver la cara de amarga que tiene esta Esta, veremos a ver si pesca o no pesca A ver, señores Vamos a hacer una cosa Vamos a tirarlo A ver, al lado de esta ¡Y falla, tío! Vale, nos vamos con el pescador Te abandono Te abandono porque me da mala suerte Vámonos con el pescador Y esto que va a menos 3 por hora Va a 100 de velocidad de movimiento A ver, pescador ¡Y me la falla también! ¿Qué me tengo que ir? ¿Con el Baeco? Vale, vamos De NPC a NPC Vamos, a ver Baeco, hijo mío Que está más uno ¡Oh! ¡Oh! Vale, no hemos llegado Ahora al lado suyo Vamos a tirar otro ¡Y falla, tío! Es que está más Está más uno, señores ¿Cómo os expliquéis esto? De verdad, tío A ver Vale, más dos Por favor, ¿eh? Que pase más cuatro mínimo ¡Y falla, tío, otra vez! Que está más uno ¡Y está más uno otra vez, tío! ¡Y está más uno otra vez! Está más tres A ver si quedará más seis Vale A ver si quedará más ¿Qué digo yo? Más seis Más cinco, por favor O sea No he visto Peor cosa para subir en la vida Que es un titánico, tío Que no es una envenenada Con 85.000 puntos de medio ¿Por qué coño le cuesta tanto esto subir? O sea, es que no lo entiendo Si aún fuera un ítem mejor Pero es que no lo entiendo Un titánico ¿Qué le cuesta subir? Que llevamos como 40, 20 Si no... No, 30 Para que esté A más cinco O a más tres Para que esté más tres, tío Para que esté más tres Es que está más... Señores Dios, dame paciencia Porque si me das fuerza Es que reviento al titánico Es que lo reviento Es que le empiezo a dar así Con el... Es que lo reviento al titánico Por favor Más tres, tío Más tres Con todas las bendiciones Que os hemos dejado ya Más tres Es que no he subido Más seis Ni una vez Ni una vez, señores Ni una vez Ni envenenadas Ni técnicos Ni negros Ni pollas Ni negros Sube Si es que no subo nada No subo nada, señores No subo nada